¿Cuánto no cae con los pies? ¿Cuándo la bicicleta? Consternación y pesar causó en Ocaña el repentino fallecimiento de Santiago Carrascal Pérez, reconocido dirigente deportista y destacado activista de la campaña del presidente electo Gustavo Petro. Además, era padre de la representante a la Cámara Electa por Bogotá de la Colombia Humana, María Fernanda Carrascal, y quien soñaba con asistir este 20 de julio en la posesión de su hija. Su deceso, al parecer, se produjo por un problema cardíaco mientras se encontraba en su lugar de residencia. La velación se realizará en la funeraria Paez y las honras júnebres serán este jueves 14 de julio a las 3 de la tarde en la Catedral de Santa Ana y su cuerpo será llevado a Bucaramanga para su cremación. Provincia TV de Noticias TV Norte expresa su solidaridad a su familia y amigos. Paz en la tumba de Santiago Carrascal.